Que peor me llaman, por el encanto me aman Ahora, con los hipotótamos No sé si debamos confiar en él Sin duda aquí nos hace falta un amigo ¿Sabes qué? El algodón de azúcar tiene razón Y si me permiten que lo diga yo mismo Esta ciudad no es propia Para las ponis que solo van Esto va a ser un musical Hay atajos y esquinas Que a algún lado llevarán Pero con él pueden sobrevivir ahí Seguro es que las ayudaré Pueden a un amigo usar aquí Que suerte no es así Su amigo seré Excelente voz de doblaje, ¿ah? Eso soy su amigo Me recuerda muchísimo a El Dorado O sea, el estilo de música y todo lo demás Le juro, me recuerda muchísimo a la película El Dorado ¡Ey! 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 ¡Eso amigo seré! ¿El amigo? ¿Y qué amigo? ¡El amigo es! ¡Au! Necesitan quien vea el peligro Y pare algún reptil Amigo no me extraño que esté aquí Requiere nadie astuto Y un salto de por fin Que sepa con neblina que hay ahí No temas a estas calles Dan miedo Ya lo sé No te atrevas Pero un amigo hay Que protege en los pasos ¡Discord! ¡Discord! Vienes esta belleza Que llena de lodo está Pero el destino cambia Chupable Suerte tienen ya Pues su amigo seré Si se pierden yo ahí estaré Mira, hasta se apresaron Yo soy su amigo Para no serviré Mi ayuda tendrán Es un plus Sin igual Si me llaman Vendré solo a mí Síganme Siento que las está llevando La carnicería A ver que venga en 20 minutos Le tengo algo Que mágicamente borrará Todas mis deudas Pues su amigo seré Puto estafador Cayeron redondita las pendejas